Saralegui en vivo hoy, Son Sol. ¿Cómo, el día del partido? Ahora. En Brasil no va a decir esto. Y bueno, en Brasil pasa, en Brasil pasa. Un fenómeno. En Brasil pasa. Qué gracia. ¿Cómo andás Mario? Un gusto saludarte. Y bueno, acá estamos hablando que este... Gracias. Placer también para nosotros. Que este partido es una suerte de final de Copa del Mundo para vos. Recién repasábamos los números tuyos frente a Nacional, dirigiendo a Peñarol, dirigiendo a otros equipos. Y bueno, si es una final de Copa del Mundo, y si realmente charló Rulio contigo, y sabés que son los últimos partidos que dirigís, ¿cómo te va, cómo te trata el domingo? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No, bien, tranquilo, jugando el partido. No, estoy focalizado en el juego, ¿no? El juego. Tratando de, igual que todos los que estamos acá, de mentalizarnos en el partido. Poder concentrarnos en el partido. ¿Te concentraste en el partido? En el secundario. Claro. ¿Y qué implica concentrarte en el partido? No tener en cuenta esa charla que tuviste, vos íntimamente, hoy decía Martín, y si Peñarol golea, capaz de estar en el 1. Yo no tuve ninguna charla con nadie. Ajá. O sea, ¿no es verdad eso que dijo Rulio, que ya charló contigo y te dijo que el 31 no dirigías más? No, no. No, yo no hablé con nadie, nada. ¿Nos das todo o nada? Yo no hablé con nadie. Yo voy a jugar el partido, hablé con Mengochea, pero de temas generales, con Rulio de un tema puntual, que era el tema de la fijación de las fechas, y nada más. No volví a hablar. Bueno. Mario, o sea que, a ver, a ver si entiendo bien. ¿Vos encarás el partido de hoy y no pensando que es el penúltimo? No, yo te reitero, no estoy pensando en nada, solamente en el partido de hoy. ¿Vos qué creés, que es el penúltimo o creés que van a venir, que vas a seguir? Decime cómo te sentís vos con eso. No soy... Adivino no soy, ¿vos sabés lo que va a pasar? Bueno, yo lo que digo es, en base a lo que están declarando, y hoy si metés una boleada, para mí tenés una posibilidad ahora. Si no ganás va a ser muy difícil. Y si no gano, el técnico que no gana, para cualquier técnico que no gana es difícil. Estás mateando ahí, tranquilo, se te ve con una calma chicha esperando el partido. No solo para mí, para todos los técnicos, si no ganan es difícil. Son todos interinos. Alberto. Vas allá de que está la formalidad de los contratos, a veces no se llega al final de los contratos, a veces se llega. Es el fútbol, pero es así. Esto de que Peñalos llegue con tres semanas sin jugar y Nacional con el traqueteo de la Copa, ¿sentís que es a favor tuyo o no? Y yo creo que en pareja. Por un lado, la falta de fútbol nuestra, de fútbol, digamos, de competencia, que en un momento la tuvimos, en la alta competencia, cuando estábamos jugando los dos torneos. y que bueno, de ese nivel de competencia, cada tres días altísimo, con un esfuerzo enorme, pasamos a... Tres semanas, ¿no? Prácticamente no. Claro, prácticamente no jugaron un par de semanas y ellos jugaron jueves. Entonces, ni nosotros estamos 100 y teóricamente ellos tampoco. Eso se va a ver, se va a ver en la tarde ahora. Mario, no tenés a Giovanni suspendido, no tenés a Gargano lesionado, pero vas con un plantel un poco reforzado en relación a los últimos partidos. Contanos cómo está Nahuel Pan, si lo tenés en consideración para tener minutos, y cómo está Novik. Bueno, los dos están muy bien. En ese sentido, sí, creo que nos ha... De alguna manera, el parate nos ayudó a que ellos pudieran seguir trabajando y ir mejorando sus posibilidades, tanto física como técnica. Y entrando al grupo, que a veces es lo que lleva más tiempo, y en ese sentido, sí nos ha... particularmente con esos dos futbolistas, nos ha ayudado bastante. Mario, además de lo que tienen que hacer tus jugadores, Peñarol, ¿qué importancia y cuánto tiempo le dedicas hablando con tus jugadores al rival? ¿Te focalizás mucho en Nacional o un poco, no más, lo necesario solamente? No, nosotros hace mucho tiempo que venimos mirando a Nacional. y hemos analizado cada partido como corresponde, hemos visto las cosas que han pasado, hemos visto el último partido que para nosotros era un partido que iba a dejar algo, no sabíamos qué. Y bueno, ahora hay que esperar a ver cuál es el equipo que pone en ellos y si luego en el inicio del juego, en los primeros minutos se confirman algunas cosas o no. Un poco eso es lo que hacemos siempre con todos los equipos, no es porque sea el tradicional rival, sino que es una forma de trabajar que tenemos. Bueno, en este ejercicio periodístico que nosotros tenemos que saludar de poder tener al entrenador de un equipo grande en la previa del partido charlando en vivo con nosotros, no puedo dejar de preguntarte por el equipo, después me dirá no, no lo doy pero espera hasta el último momento, ¿tenés dudas? ¿lo podés confirmar? ¿lo podés decir? ¿o hay que esperar hasta...? No, no, hoy no tengo dudas, hoy no. ¿Y lo podemos conocer? Sí, el equipo va con Dawson, una línea de cuatro con Herrera, Formigliano, Formigliano, Castelmache, y Piqueret, dos volantes que son Cebolla y Trindade, por derecha Borreta, de enganche Teráns, por izquierda Torres y arriba Britos. Ese es el equipo que empieza jugando hoy si no hay ningún problema, ¿no? Hasta la hora del partido. Mario, una respecto a esto que le acababa de contestar a Roberto, los técnicos siempre saben el equipo que va a poner al rival. ¿Me decís cómo crees que va a jugar Nacional o quiénes crees que van a jugar en Nacional? No, 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 hoy no no tengo claro, primero porque no entrenaron poco o no sabemos lo que entrenaron, tenemos cero, no hay novedad, muchas veces se filtran cosas, pero esta vez para nosotros, más allá de los jugadores que vienen jugando y algún problema que tienen, que sí lo sabemos, tenemos una idea de equipo pero no sabemos si es ese. Hay una parte futbolística, una parte táctica y una parte comecabeza. La parte comecabeza ya está, ya la hiciste, te falta un pedacito, ¿me van a contar reírse? Te falta un pedacito comer un poquito más de cabeza. Ese es el error, Ese es el error, Sol Sol. ¿Por qué? A ver. Claro, seguir separando las cosas cuando es una sola. No, pero está el fútbol, está la táctica y después está la motivación. Todo junto. Todo junto. Está junto. Bien. Está todo junto y se expresa en el rendimiento. Se separa para trabajarlo, para estudiarlo. Pero por eso, la parte comecabeza ya la trabajaste. No está separada la cabeza del cuerpo. No, pero la pregunta es esta. La renga, la renga... Ni el pensamiento ni el pensamiento de la acción. Está junto. Bien. Pero la pregunta sería esta. La renga tuya hoy, 5 y 20, cuando el cuadro va a salir a la cancha. ¿Va a ser desde lo futbolístico, desde lo táctico o desde lo motivacional? De todo. No, de todo no te agarra ninguno. De todos los tocadores. Porque lo táctico lo debe haber hecho ahora. Ya lo hizo. Antes el partido lo debe... Yo me imagino que lo prende fuego. Lo táctico ya está hecho, se hace un repaso corto. Ahí está. Siempre aparece alguna cosa a lo último porque está la alineación del rival que te cambia cosas. El partido es motivador por sí solo. Muy bien. Y bueno, y la parte física no la vamos a cambiar cinco minutos antes de empezar el partido. Así que, mucho para hablar, no hay. Mario, ya dijiste, no tenés información filtrada de Nacional, tenés una idea de cómo puede formarte. Pregunto sencillamente esto. Te van a jugar... Yo pensé que podía jugar con Ujo, pero parece que no juega. Bien. Pero te iba a preguntar más que nada en la zona media. ¿Vos pensás que te van a jugar con cuatro volantes o con tres? Bueno, eso no sé, ¿viste? Eso no sé si va a jugar con enganche. Estamos preparados para que juegue con enganche. Puede jugar amaral. Si va a jugar como viene jugando prácticamente con una línea de cuatro, un volante, dos a los costados y dos por afuera que en realidad es una línea de cinco, un 4-5-1 con emergencia por delante. Si va a jugar el Chori más abierto, si va a jugar Presa más abierto, si va a partir el equipo, eso no lo sé. Todo eso lo vamos a ver cuando se venden a entreverar los muñecos ahí, empieza el partido y lo vamos a ver. Mario, dos en una. Primero, ¿por qué elegiste a Roba Herrera como lateral derecho? Ha jugado, está claro, está claro, también de lateral izquierdo y de zaguero central. Y lo otro, sí, el momento, la capacidad goleadora, la importancia que ha tenido Vergesio en Nacional amerita un control importante y algún diálogo en particular con los zagueros centrales de tu equipo. No, el caso de Herrera es un jugador muy, la verdad, muy profesional que he de destacar la actitud que ha tenido, un jugador que no ha jugado, no ha entrenado, no faltó nunca. Más allá de esto, es un jugador polifuncional que ha jugado mucho en esa posición, a mi manera de ver es más zaguero, pero bueno, creo que se adapta un poco a lo que nosotros queremos para el partido. Me parece que es un partido ideal para él y bueno, vamos a ver, por eso digo, empezamos jugando con ese equipo, pero los que terminan ganando el partido no son los que entran jugando, son los que terminan jugando. Claro. Eso hay que terminarlo. Se está terminando el año, Mario, heredaste un Peñarol que no formaste, con un plantel que no formaste, te lo dejó Forlán. ¿En qué tuviste que meter mano a ese plantel? ¿En tema actitud, en tema físico, en tema táctico? ¿Qué herencia recibiste y qué tuviste que corregirle a un Peñarol que no tenía éxito en los resultados dirigido por otro entrenador? No, no, yo tengo un profundo respeto por Forlán como persona, por el padre, por la familia, porque es gente de fútbol principalmente, un jugador que llegó al logro que no llegó ningún otro jugador de Uruguay en la historia quizás y no hablo de lo de Forlán. Yo hablo de lo mío y lo mío son los resultados, lo que se vio. después los detalles son internos. Bien. Lo nuestro, los resultados, cuando ganamos, cuando perdimos, como quedamos fuera de las competencias que ustedes lo vieron, lo vieron por televisión todos, así que no. Eso es lo que habla, lo demás no es importante, lo importante es lo que se vio, es lo que el equipo tiene que hacer, que es entrar a la cancha y jugar y ganar. Si puede ganar, está bien, si no puede ganar, bueno, ahí es donde empiezan a generarse todo este tipo de cosas que se han generado en el medio de un acto eleccionario del cual hemos tratado de mantenernos no separados porque estamos adentro y somos los mismos, pero sí que no intercediera demasiado en nuestro trabajo, que ha tenido un resultado y bueno, ahora en base a eso sigue lo mismo, se sigue jugando, se van a ir dando los resultados, ahora el 17 creo que es el, digamos, que termina esta etapa de transición donde hay un presidente saliente y un presidente entrante y bueno, y sigue el baile y ahí veremos con quién hay que bailar. ¿Qué te iba a dar bueno en la concentración? ¿Por qué lo invitaste a Carlos y contá un poco cómo te enteraste después cuando le dijeron que no? Sí, nadie iba a dar, nos iba a dar la posibilidad de estar con un amigo, de disfrutarlo, de contar anécdota, yo creo que podía aportar algunas cosas muy interesantes sobre todo a los números nueve como el Toto, como el Canario que tenía el Peñarol, como Denizio Oliveira, pero bueno, hubo un momento donde él, ustedes saben que él tiene un carácter muy especial y él vio que había algunas cosas que no, él vio que había algunas cosas que no estaban dentro de lo que él pensaba y me dijo que no, que prefería no venir. ¿Pero no fue una decisión de los dirigentes, Mario? ¿Al final por un tema sanitario? Al final sí, por un tema sanitario porque no, no se podía, por el tema del hisopado era que no sé cómo es bien, en un periodo de ventanas y, pero en realidad no fue por comentarios de los dirigentes, sino las redes, viste, como que había gente que no estaba entendiendo, no entendía, pero habían críticas y bueno, y él es muy especial y no, no aceptó, me dijo que no era conveniente que viniera, que agradecía, pero que se regresaba a ti. O sea que yo tengo que valorar profundamente, pero profundamente este momento que ahora de un partido tan trascendental para el club atlético Pañaloli, estés con la calma que estás y nos brindes estos minutos de entrevista, porque ni siquiera es una conferencia de prensa, esto es con un programa puntual, hablando de la manera que estás hablando, descontracturado, lo tengo que valorar y lo digo públicamente, me parece muy sensato de tu parte, ni idea, ni vos, ni yo, ni nadie cómo va a salir el partido, pero no es común, es muy común ahí cerca de Artigas y en Brasil sí veo que a veces hablan los técnicos ante el partido, hablan en el intervalo, acá en Uruguay parece que es todo un drama. En Argentina también. Bueno, en Brasil más todavía, en Brasil más todavía y acá hacemos todo un drama, por eso te quiero felicitar por esto, sin saber qué va a pasar, gracias por estar, Mario. Mario, recién repasábamos tu historia y clásico a nivel oficial dirigiendo a Peñarol y hay un clásico en el 2006 que Peñarol viene unos cuantos puntos por detrás de Nacional más allá de una sanción, dirigiendo dos, son los dos goles del Betito Acosta en ese partido, los que tenemos algún año más recordamos aquel clásico del 83 que Peñarol venía atrás y lo igualan de atrás dos a dos, vos haces un gol, qué tipo de experiencia podés recoger de esos dos episodios viniendo tan atrás en la tabla como sucede hoy. Y si han habido situaciones mucho más complicadas que la tabla de hoy, la tabla de hoy es una tabla anual que en realidad la trascendencia que tiene es casi cero porque es un partido correntista. No hay, no hay, no es, la tabla anual no nos complica la vida a nosotros, a nosotros lo que nos complica la vida es el clausura, nosotros estamos obligados a ganar el clausura y este partido de nacional y el partido con Danubio no tiene nada que ver con el clausura. Eso es lo que es. El clásico es clásico porque tiene una carga significativa, impresionante, subjetiva y como que como se empató el anterior este clásico que hace en la historia si lo ganaste o lo perdí. Después para el campeonato poca cosa. Pero vos decís que la anual está perdida. Yo priorizaría si fuera, si hubiera que jugar copa priorizaría la copa totalmente. Pero Mario, perdón, dejame entender a ver esto último. Vos decís que la tabla anual para Peñarol está liquidada ya? No está liquidada porque queda un montón de partidos por jugar. Pero si estuviera liquidada ganando el clausura es un partido con Ventista. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Mario. Ventista es un gran equipo. Ventista tiene un gran equipo. Tengo grandes amigos especialmente Humberto trabajando ahí que tuvo yo tuve el placer de que él me acompañara Humberto Melo a trabajar conmigo en el meo Riobamba. O sea que no hay mucho misterio en eso. Mario, una de las cosas que ha dicho el nuevo presidente Rublio es que dentro de las elecciones de nuevo entrenador porque esto lo ha dicho él tiene que pensar si piensa en un entrenador a largo plazo o uno que directamente sepa de Peñarol esté en Peñarol y que pueda ganar en clausura que es lo que Peñarol realmente se aferra para intentar ser campeón uruguayo. si hoy ganás el partido no importa aunque sea uno a cero si lo ganás ¿estás dispuesto a decirle a Rublio que te deje dirigir el clausura? ¿estás dispuesto a decirle por qué no me mirás a mí? no, 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 no yo lo que estoy dispuesto ahora en este momento es a jugar el partido después vamos a ver si el partido se pierde como dijo Zapata se pierde se gana se empata yo puedo hablar con Rublio de mil cosas hoy creo que está está Cano Salombo o está por llegar viene a saludarnos lo que me parece muy correcto pero yo no puedo hablar con Rublio ahora de lo que va a pasar después si después pasa lo que pasa hablaremos y él tiene un plan que lo va a cumplir y nosotros acá yo estoy para cumplir con mi trabajo hasta el día de mi contrato que es el 31 de diciembre bien y después pase lo que pase le voy a dar un beso y un abrazo a todos y si me tengo que ir a mi casa no voy a ir a mi casa si me tengo que quedar no voy a quedar pero eso no depende de mí depende de según lo que parece depende de Bengochea y de Rublio o de Rublio y Bengochea claro apelando a tu formación psicológica podemos decir que esto es aquí y ahora también has descartado mirar hacia el futuro pero también somos los condicionamientos del pasado te arrepentís de algo que hayas hecho en este lapso que tuviste en Breñarol no 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 Mario esto que se pueda no porque una cosa ¿sabes por qué no? porque yo tendría que explicarte cosas que ustedes no saben porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es ¿y por qué no nos explicas? es como la realidad es como como decimos siempre como un iceberg se ve la puntita el reto que la parte más grande el 90% del tamaño no se ve y ahí hay que apuntarse a un desorden uno no puede andar uno no puede andar en cada radio con cada periodista con cada persona que te paran en la calle explicando una historia que son largas que tienen y aparte de eso que todo lo que uno dice es subjetivo o sea el otro es el otro por algo nos ponemos el tapabocas ahora van a ir a la calle ¿no? para que no nos contagien que no nos contagie el otro y para nosotros no contagiar el otro vos sos vos yo soy yo y vos sos vos hay que partir de eso porque si no ahí no no nos vamos a entender ¿pero vos qué querés decir? ¿que había más problemas de lo que la gente capaz puede ver? no, no quiero decir nada simplemente estoy contestando tu pregunta que yo no puedo estar dando demasiadas explicaciones de cosas que son internas del club y que deben quedar adentro está bien ahí tengo la respuesta un poco más armada esto que si estés jugando sin gente que aparecés cada 30 segundos en los micrófonos ¿te encanta? no el problema es que a veces te lo arriman demasiado no, vos te arriman si el micrófono está siempre puesto ahí ¿eh? el micrófono está en el mismo lugar mirá mirá Sol Sol vos sos un hombre de fútbol un hombre grande yo te conozco bien me he encontrado por ahí varias veces contigo es verdad no ahora se hagan si señor y ¿sabés por qué cada vez gritan más los entrenadores? ¿por qué? ¿gritan más? que no hay gente y se escucha para, gritan más o gritan igual que siempre y como no hay nadie se escucha ahora para mí gritan igual que siempre pero ahora gritan más porque se escucha ahora se grita porque se escucha antes se gritaba y no se escuchaba nada ahora se grita más porque se escucha claro, el jugador no te escuchaba antes por la gente claro pero viste que están buenas las transmisiones porque grita uno y grita el otro no viste no viste ustedes no vieron el partido de Brasil y Uruguay si claro lo transmitiste vos Brasil y Uruguay acá no te veo si en algún momento paró de gritar el técnico de Brasil no chiché ese sabe como grita vos intentiste más que yo seguro y Brasil y Brasil vos te pensás que los brasileros son bobos pero está bien lo que decir pero el tipo el tipo y eso que tiene ni más ni menos la selección brasileña ¿no? pero te quiero decir pase querés ser Rublio pase pase dame un minuto dame un minuto si dame esta es televisión verdad sé lo que quieras mira si es el presidente ahí está presidente me muero me muero me muero no es el presidente es Rublio que llegó ahí ¿dónde estás? traelo traelo vení Nacho ahí está 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 vení Nacho vení Nacho así que Tite le gritaba a la selección brasileira vos entendías todo ¿no? y sí me entendés sí yo soy medio brasileño me escribí una cosa me mandaron un audio donde invitabas a Carlitos Bueno y arrancaste en español y terminaste en portugués aceita andan audios que son verdaderos audios audios que son truchos audios que patean para la derecha otro para la izquierda otro para arriba y otro andan tantas cosas en la vuelta Mario te quiero recordando algo del año pasado cuando se jugó por primera vez corregime si me equivoco capaz que me falla la memoria pero cuando se jugó por primera vez en el campeón del siglo vos no eras entrenador de Peñarol pero eras una voz importante pues se generó aquello de si jugar o no en el campeón del siglo vos no querías jugar en el campeón del siglo yo no le jugaba y ahora y ahora sí si la jugaba no le jugaba no le jugaba porque yo no le jugaba yo no tenía nada que ver aparte estaba en la anartía haciendo otra cosa pero bueno por meter este nomás por meter la cuchara y joder un poco que no le juego yo le juego si ellos me firman que vamos a jugar la revancha ya porque le voy a jugar bien pero ahora no opinaste o sea ahora ni siquiera estuvo sobre la mesa el tema ahora no porque si ya se jugó el tema era el primer partido ahora bueno ahora es lógico si no hay que jugar se va a perder se va a ganar se va a empatar cuál es el problema pero lo que dijo el primer partido salió empatado lo que dijo el presidente nacional no te parece sensato o sea el primer partido estaban en obras no escuché no 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 escuché lo que sí mira lo que sí escucho siempre es que la cancha de ellos nunca está pronta no sé qué pasa no sé explicarte la primera fue el tema de las obras del parque central la segunda fue que en plena pandemia en plena pandemia quería hablar de la fiesta la fiesta lincha nacional de que pudiera ir todo el mundo al parque central como no pudiera ir nadie digo no hace rato o sea que estamos esperando para ir ahí bueno pero cuando se abra todo cuando se abra todo ahí sí la general no va a tener escapatoria la señora ¿qué es hijo? ¿vos dices que no? no sé vamos a ver dormiste bien Mario porque vos siempre sos medio en octámbulo como que te cuesta a veces no ayer me cuesta dormir porque como nosotros entrenamos a la mañana y el día se hace largo acá viste que llegan a dos de la tarde te entras un sueño y dormís un par de horas de siesta y después andas una a las dos de la mañana y andas con los ojos y pareces dos de oro porque es normal completas por ahí las ocho horas de sueño entre las de la tarde y las de la noche ¿y dormiste bien? ¿estás tranquilo? ¿estás clarito? tranquilo no estoy pero si estás demostrando eso un tipo que habla así como hablás vos antes de clase ¿qué le metiste a ese mate? tranquilo no estoy pero pero bueno lo he cagado tampoco qué locura qué diferencia tiene dirigir a jugar llamá llamá al Nacho ¿qué te reís? ahí viene Rubio ahí viene Rubio mirá son solos ahí viene Rubio para vos lo voy a sentar contigo acá para que te salude muchas gracias muchas gracias ahí viene el presidente ahí viene el presidente Peñarola habla contigo pará no pero no te vayas vos así es la otra silla mirá la otra silla mirá 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 la primicia que van a tener los dos mirá olé qué momento qué momento bueno está está soy yo se borró ¿qué haces Nacho? ¿cómo andás? ¿cómo es este día para vos? Buena divino acá un ratito a ver a Mario ya habíamos hablado ayer varias horas durante el día y ahora acá a a sumar Peñarol y a y a estar todos juntos vengo de campeón del siglo de de acompañar a ver cómo estaba todo armado ya y ahora venía a hablar un rato con los muchachos y con Mario y a y a estar todos juntos como siempre nos enseñó la historia que hoy es un día importante bueno vos hablaste mucho que Mario es una gloria de Peñarol ¿qué recuerdos tenés de él? bueno el 12 de diciembre justo hace fecha la Copa del Mundo y fue el día de mi cumpleaños ayer yo tenía cuatro años así que imagínate la la diferencia de edad que tenemos con Mario y lo conozco hace una buena cantidad de años siempre tuvimos una relación muy cercana muy linda y bueno y como le he dicho quiero ser el hincha número uno desde el que llegó y bueno y el tiempo que le queda acá en el club hacer que las cosas le salgan bien ese es mi único objetivo así que en eso estoy bien después del privilegio que tenés te rompiste el alma para poder estar donde estás y para poder ser presidente de Peñarol pero el privilegio que tenés vos sos un tipo de tribuna estás sentado al lado del técnico de Peñarol a a seis, siete horas de arranque el partido o sea es un yo me imagino que estás es como que seguís soñando Nacho con todo lo que te está pasando Absolutamente Martín hoy eran las cinco y poquito de la mañana más allá que me levanto todos los días ahora y ya no podía dormir quería que arrancara como se dice el baile por decirlo de alguna manera arrancara a irme al campeón del siglo a ver que ahí estuviera bien todo venir a hablar acá con los muchachos traer calma venir a apoyar a Mario ir a saludar a las cocineras todo lo que podamos hacer para hoy ganar y sumar esos tres puntos que lo necesitamos mucho así que eso es un poco lo que estoy haciendo Nacho lo hablábamos hoy entre nosotros ¿un triunfo clásico hoy incluye tu presidencia? ¿la subís para arriba la victoria? no la victoria hoy es de Jorge y que ojalá se le dé porque es el presidente hoy me consta que quiso hacer las cosas bien en todo momento es un tipo de bien y un buen hincha de Peñarol y ojalá que hoy se le dé y que sea él el protagonista y se retire el tiempo que le queda en el club con una alegría para él y para su familia que mucho la merece así que hoy ojalá se dé y obviamente me voy a correr para el costado y que hoy sea el protagonista si se nos da y acompañarlo en todos los momentos es un presidente como digo con el que he tenido mil diferencias pero que lo sea un hombre de bien y un hincha de Peñarol así que ojalá por él hoy se nos dé que todavía es parte de su mandato y por el club Nacho y le preguntás ahí a la pasada a Mario cómo puede ser el once por la duda te digo que ya nos dijo hace media hora pero se lo preguntás vos me lo escribió ayer y le dije Mario borrá ese mensaje que no quiero saber nada con el once le dije borrá todo eso hacelo vos armálo en cancha y le dije borrá ese mensaje ya para eso te pago me dijo no me muestre nada ¿qué te sugiere Mario que Nacho sea el presidente? ¿cómo lo ves a un tipo joven que acaba de decir bueno cuando vos salías campeón de la intercontinental él era un chiquilín un pibe un gurí ¿cómo lo ves? no mirá yo creo que esto fue una sorpresa yo era de los que pensaba que Evaristo iba a sacar más votos y que iban a haber tres corrientes muy fuertes al final se limitó a una lucha entre Rubio y la lista de Damiani y bueno estaba dentro de lo posible no sé yo no estuve muy por dentro del tema porque estaba dedicado a otra cosa pero me parece que es importante que haya una alternancia en el mando como en todas las cosas que pueda Peñalol tenga esa transparencia que ha tenido siempre y que y que haya unidad real que no que la unidad no sea que el pasaje de yo al nosotros sea real y no ficticio que se concreta en hechos porque como decimos siempre nosotros somos una foto dentro de la película histórica maravillosa que ha sido Peñalol la incidencia que vamos a tener en la historia del club es mínima somos pasajeros y estamos mañana está otro y como decía Moreno nosotros podemos no estar pero seguimos tomando al club ese no es el problema el problema es que Peñalol es la frutilla de la torta entonces hay muchos que quieren estar acá y uno tiene que ser consciente de eso y que si como yo que he tenido la suerte de venir siete veces aquí tengo que disfrutar hasta el último día y esperar esperar los procesimientos esperar la realidad y que sea lo mejor para Peñalol nosotros siempre vamos a estar ahí en cualquier circunstancia Nacho hoy se lo preguntábamos a Mario Mario ya nos dio su respuesta que piensa en el hoy pero lo que te quiero preguntar es a vos en condición de presidente porque ya nos dijiste a todos de que una de las posibilidades es como Peñalol está abocado al torneo clausura para intentar ser campeón uruguayo necesitas un técnico que te resuelva cosas inmediatas en esa posibilidad ¿está Mario Saralegui? hoy es día de clásico hoy se habla de clásico y más nada de clásico lo que yo tenía que hablar con Mario lo hablé hace tres días mano a mano como hemos hecho toda la vida y lo que tenga que hablar en 15 días con él va a ser si Dios quiere después que haga un buen final de campeonato como sé que él quiere y todos queremos ese es el día que tenemos que pensar hoy y eso es lo único que nos tiene que que desvelar hoy y como le dije recién a los jugadores con los que estuve desde que entré acá a los aromos hoy es un día histórico es un día que tenemos que ir al frente que tenemos que estar todos unidos y que hoy tenemos que estar a las siete y media abrazados todos festejando y eso es lo único que nos tiene que desvelar todo el reto será tema para los próximos días ¿vas a ser un presidente que va a ir mucho al vestuario de los jugadores? a los vestuarios no entro jamás seguido eso los grandes presidentes de Peñarón los vestuarios son de los jugadores si yo quiero hablar con los jugadores tengo la cancha acá en los aromos tengo el teléfono de ellos me encuentro a cualquier lado nunca en mi vida me van a ver pisar el vestuario el vestuario es de los jugadores ni cuando ganen ni cuando pierdan ese es un ámbito de ellos antes de los partidos y después de los partidos ahí está su intimidad su cosa no tengo nada que hacer yo ahí saben dónde encontrarme y yo sé dónde encontrarlo a ellos grado de estrés hasta ahora de la mañana la que hace Palma está buena ¿qué hace? Palma cuando ganas te va cuando ganas no aparece cuando pierdes está ahí bien bien grado de estrés hasta ahora de la mañana bueno el tuyo Mario no tenés estrés ahí te veo tomando mate el tuyo Nacho Roberto sería más ansiedad que entre sí estrés seguro pero tengo una ansiedad muy grande por este clásico porque nos jugamos muchas cosas sumando puntos y todos acá lo saben y lo tienen bien claro y bueno tiene que ser un día de mucha unidad y de mucho Peñarol en base a lo que decía Nacho Mario vos querés ser vestuario de los jugadores nada más ¿no te gusta cuando te entra un dirigente? mirá yo soy como como un espejo como un espejo devuelvo lo que me dan a veces al revés o como quieras ver es así si está todo bien está todo bien así son las cosas el problema es que a veces las cosas no están bien y por eso a lo largo de la historia hay momentos en que se han digamos que cerrado las puertas pero te contaba hoy cuando hablábamos lo de River Argentino River Argentino del 86 yo me fui de acá de Peñarol nosotros cerrábamos la ventana cerrábamos las puertas cerrábamos todo Bañulo miraba y decía no abran la ventana no abran la ventana que están las come piernas en la tribuna decía Bañulo y bueno y fui a River Argentino y la puerta estaba abierta entraron los periodistas salían entraba gente yo no entendía nada digo acá que pasa media hora antes 40 minutos antes se cerraba la puerta empezaba a gritar el bandino bueno con el cuchillo en la boca vamos arriba el equipo se concentra va en el partido de una manera increíble y salió campeón del mundo o sea que si lo que hay es que los jugadores necesitan su intimidad lógicamente después hay otro montón de dichos que hay respecto a eso que no que no es momento para decirlo pero no tampoco que creo no creo en las estructuras rígidas creo que hay que tener cierta flexibilidad y hay momentos en que hay cosas que pasan que bueno que pueden suceder sin problema acá no es tema de de volverse loco sino de tener flexibilidad y tener la capacidad de adaptarse a la situación que se va dando si no si te encorsetás si te quedas duro te quebrás bueno al hincha que lo va a dar por tele hoy porque lamentablemente no puede ir lo va a seguir por la radio que mensaje le querés transmitir Mario Nacho a ver no no personalmente que nosotros vinimos al club en un momento en el cual se dieron unas sedes condicionantes que que no fueron fáciles para mí estuvimos más cerca que nunca de pasar de fase por ahí nos faltaron cosas pequeñas lo que sí no sentí todo el apoyo del club para con mi tarea no lo sentí pero eso es un tema que se va a hablar al final cuando yo presente un informe o lo que sea si es que me toca salir cuando decide el club te referís a la dirigencia y lo otro es que queda otra vez clarito y evidente que no que no estamos tan lejos en lo internacional como la gente cree más allá de todos los problemas que tenemos nosotros por motivo económico por motivo de toda índole hemos tenido que desprendernos a los jugadores que si estarían jugando en el club hoy peor sería campeón de América no tengo duda de eso entonces la tarea es esa encontrar un equilibrio entre lo económico y lo deportivo que permita que el club que tiene una historia pesada que juega a pesar de que no se ve juega porque ahí continuamente se hace se compara épocas que son diferentes continuamente y bueno si en un momento dormías abrazado con la gloria y ahora la mirás de lejos estás en problema ese es el problema que tiene Peña Rafa nada más después aquí no nos ha faltado nada hemos tenido todo hay gente que ha venido la parte de lo que la parte de los salomos yo te diría que ronda la excelencia y hubieron detalles hubieron momentos en los que yo no sentí el apoyo que tenía que haber sentido por parte del club pero eso lo vamos a barrer para adentro una pelota que pega en el palo en el partido uruguayo-brasil cambiaba el partido que es la deuda de Luis Núñez a los 5 minutos de partido entonces la pelota que pega en el palo en Chile faltan pasados 3 minutos 50 segundos también cambiaba el partido y nosotros clasificábamos la copa el fútbol es fútbol hay que tener calma hay que tener tranquilidad yo soy de la idea de que hay momentos y a veces las cosas se dan y no se dan y a veces no se dan lo bueno y lo mal forma parte del camino después como te decía hoy vos sos vos y yo soy yo y vamos a ver cómo cómo seguimos para adelante acá cada uno tiene que hacer su análisis su diagnóstico y evaluar qué es lo que le cae cuál traje le cae mejor y hoy hay que ganar bien hoy lo demás es secundario te tenemos que los tenemos que despedir queda el mensaje no, no queda el mensaje del presidente actual o por lo menos le va a asumir Alberto principalmente hablaste de los hinchas al inicio me sigue doliendo mucho los estadios vacíos como nos duelen a todos creo que ya es tiempo de empezar a pelear sé que la pandemia está subiendo pero son espacios a cielo abierto en los que si se cuidan la distancia se puede empezar a llevar por lo menos de a de un 10% de las capacidades como están pasando en los restaurantes y en todas las cosas nosotros necesitamos que los hinchas vuelvan si nuestro estadio tiene capacidad para 40.000 no tengo problema que me dejen venir 2.000 que es el 5% al inicio yo no tengo drama de eso pero sí vamos a empezar a pedir que que la gente de a poquito vuelva porque se lo merece y porque el espectáculo no es igual cuidando todas las condiciones bien muy cortito agradecerle a los jugadores que los vi muy compenetrados ahora de mañana a Mario a Rubén en su cuerpo técnico el trabajo a Brancato y a Darío Rodríguez que han hecho todo lo que han podido para que estas cosas salgan bien en el acierto o en el error como en todos los seres humanos a Benguechea y al Gaby Cedrez que todavía sin estar en funciones han estado apuntalando a Mario llamándolo y al resto de los jugadores hoy el Gaby Cedrez diciéndome con quienes había hablado hoy Peñarol unido nos tiene techo el día que lo entendamos lo vamos a poner en práctica y ojalá eso hoy se nos dé y llenemos de buena energía este club así que vamos arriba hoy y que todo sea en paz y una tarde de clásico linda abrazo Nacho gracias a los dos Mario Nacho que pasen bien gracias ahí apareció había apareció gracias a ustedes gracias a ustedes y bueno vamos a ver que dice la gallineta allá adentro chau gracias ahí estaban Mario Saralegui y Nacho Ruglio